Bien, pero nada ha sido infructuoso, hallé con creces recompensa, por eso me voy tranquilo y satisfecho, aunque con el corazón afligido y el alma hecha jirones. Decirle adiós al fútbol ha sido lo más difícil de mi larga carrera deportiva, en pero la decisión está tomada, no se preocupen, además yo nunca eludí responsabilidades, y retirarse ciertamente es una prueba de fuego, es un penal que nunca hubiera querido cobrar. Una caravana de recuerdos, un desbandado tropeo multifacético, azurcado por mi mente poblada de goles y mágicas jugadas, fechas, nombres, ciudades, países, amigos, se han hecho presentes en este vistazo a la ayer. Quiero dar la bienvenida al señor Polo Carrera Velaztegui, bienvenido Polo esta noche. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte por esta oportunidad que me brindas para conversar de lo que yo pienso es lo más hermoso, ¿no es cierto?, el deporte, el fútbol, que por esta circunstancia nosotros hemos tenido la oportunidad de conocernos y de brindarnos a la acción. Bueno, yo creo que Polo Carrera, te digo a pesar de que yo toda la vida fui hincha de la UCAS, porque la primera vez que me llevaron al Estadio Olímpico había visto a estos colores, a amarillo y rojo de la UCAS. Siempre, siempre me interesé por la vida de Polo Carrera, por su trabajo en la cancha, por esa habilidad de manejar el balón. Yo creo que Polo Carrera realmente pertenece a Liga Deportiva Universitaria, que fue el equipo de sus amores. Polo, ¿a qué edad te descubres que tu vida era un balón de fútbol? Bueno, es difícil a estos momentos recordar, pero yo pienso que me identifiqué desde muy pequeño cuando fui a la escuela, en la escuela Rocafuerte, en el barrio de San Sebastián, y poco a poco vi que la inclinación al fútbol era bastante buena, porque desperdiciaba horas de clase por dedicarme a jugar al fútbol. Y conversando de repente con mi madre, mis hermanos, siempre me manifestaban que tenía muchísima afición por el fútbol. Más dedicaba las horas al deporte que a los estudios, y así fue transcurriendo mi vida deportiva, y lógicamente tuve la oportunidad de vincularme a equipos importantes, como Liga Deportiva Universitaria, que fue el inicio. Antes de eso había jugado en el equipo Real Madrid de la Loma, en la segunda categoría. Y bueno, desde ahí es lo que comenzamos ya a tener, ya no afición, sino ya meternos de lleno en una cosa que me gustó muchísimo. Pero en la familia la mamá no quería que Pueblo sea futbolista. Claro, yo pienso que mi mamá nunca quería, porque mi padre fue profesor de inglés en muchos colegios de la capital, siempre enfatizaba que el estudio es lo que a uno le puede llevar a cosas importantes, y así es. Lo que pasa es que en esa temporada el fútbol no era tan difundido como lo es ahora. Entonces, David, que es futbolista, yo pienso que tiene muy buenos réditos económicos, réditos personales, se hace conocer por mucha gente, y tiene esa facilidad de llegar a muchos organismos que de repente, siendo un ciudadano común, no los tiene. Pero en esa época, su padre, tu padre, él era el primer profesor, el primer entrenador de polo. Él era un loco con polo y la pelota, ¿no? Sí, porque mi papá había jugado en la Shell, no sé si te acuerdas o eras muy joven. Después se hizo Aucas y entrenaba en el colegio militar el hoy El Faro. Y bueno, también tuvo sus años de jugador, pero más estuvo en los estudios y lógicamente después cuando yo vio que tenía aptitudes, siempre me trataba de cuidar una parte de la alimentación, del cuidado personal. Como todo parece, ¿no es cierto? Un amigo que ciertamente dio en el clavo, y para que le damos un aplauso fuerte de parte del programa, es quien va a venir ahora a través del video, porque él tuvo el acierto de escribir un libro polo para el fútbol. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice este amigo. Bueno, yo diría los años 60-70. Fue una década sensacional. Su trayectoria en Liga, su paso a Peñarol, a Fluminense. Esa diría la mejor época de Polo Carrera, hablemos del año 68, 70, 72. También cuando volvió de Peñarol, tuvo un año sensacional cuando regresó a Liga. Pero la mejor época para mí, los años 68-70. Pif, pif, ha sonado el último silbato. Polo ya es leyenda. El fútbol y los aficionados no lo olvidarán nunca. Después de todo, Polo y el fútbol. Y el fútbol y Polo son la misma expresión de sinfonía. Y lo que es más importante, vivirán eternamente en los corazones de los hinchas. Mientras haya fútbol, mientras haya una pelota que corra por el césped, y tras ella un puñado de muchachos, se sentirá la presencia del único verdadero maestro de nuestro fútbol, Polo Carrera. Vamos a... Fausto, yo digo, tuve la suerte de conocerla hace muchísimos años. No ha sido... Yo le digo, hemos tenido muchas discrepancias en el aspecto futbolístico con Fausto. Y yo siempre he tratado de aconsejarle, porque él comenzó escribiendo un libro, no sé si fue el mío el primero, o fue el segundo. Le había manifestado que él tiene mucha cualidad para hacer estas cosas, ¿no es cierto? Pero de repente tiene problemas por no poner las cosas exactamente donde tienen que ir, ¿no es cierto? Porque él puede escribir muchísimos libros más, pero tiene que tener el cuidado de que todas esas cosas se las maneje de la mejor manera. Hoy veníamos conversando con él y le había hecho recuento que por qué de repente hay problemas, conmigo tuvo problemas, no sabíamos cuánta edición íbamos a lanzar, si eran tres mil o cinco mil. Y bueno, pero eso son cosas porque él es así, es muy eufórico, Fausto, ¿no es cierto? Hoy lo que está diciendo también es producto de esa euforia que tiene él. Hemos sido muy amigos desde hace muchísimo tiempo y lógicamente tengo que agradecerle porque además de hacerme un libro donde a mí me da un papel protagonista, ¿no es cierto? Y él tendría que tener un poco más de protagonista también en ese libro porque es cualidades de Fausto. Es por eso que él comenta eso, yo le agradezco mucho sus palabras, él siempre lo ha manifestado de esa manera y cuando ha tenido que criticarme, ya sea en la parte futbolística o en la parte de técnico, lo ha hecho, pero con la altura necesaria. Ahora que estás jugando con el enemigo, ¡ah! ¿Qué enemigo? En el fútbol hay cosas bellas. Tu corazón es blanco y tu camiseta es amarilla y sigue siendo el polo de siempre. El amigo, el futbolista, el entrenador, ahora convertido en un gran entrenador y bien merecido lo tienes, de poner en conocimiento tu sapiencia, lo que aprendiste durante toda tu vida y transmitirla a los muchachos, a los que se están haciendo, al futuro de la patria, aquellos que están defendiendo una camiseta, cualquiera que sea. Hoy estás en Aucas, estuviste en liga y seguirás estando en liga. Aunque estás alejado, pues, sigues siendo de liga tú. Y vuelvo y repito, tu corazón es blanco y tu camiseta ahora amarilla. ¿Qué te puedo decir? Además de que los jugadores, cuando se dedican a esta tarea de entrenadores, tienen que pensar de que, quieran o no, tienen que vestir diferentes cazaquillas. Aunque tu corazón esté en otra parte, pero tu profesionalismo siempre será como un señor en el campo de fútbol y como un señor fuera de él. Quiero dar la bienvenida al señor Fausto Zambrano, que está con nosotros. Carlos, bienvenido esta noche. Qué gusto estar contigo, un amigo que sabe mucho de fútbol y sobre todo, la vida de Polo. ¿Qué me dices de Polo, ahora que estamos ya frente a frente? Porque, como decía Polo, si eres un poquito también polémico y te gusta decir las cosas muy claramente. Gracias, Gustavo. Buenas noches. La verdad es que sí, es mi manera de ser, ¿no? Pero trae la vida para aprender. Y considero que uno nunca puede decir que es misión cumplida. Estamos aquí en la vida, yo conozco mucho de la vida de Polo Carrera, mirado futbolísticamente siempre, desde que yo era... Y la verdad es que yo considero que no es exageración haber dicho que técnicamente hablando, Polo es lo mejor que ha habido. Porque, si bien es cierto que Alberto Spencer es el más grande futbolista ecuatoriano de todos los tiempos, pero en calidad futbolística, en técnica, no ha habido otro como Polo. Incluso recién hace unas semanas estuve con el pollo Luciano Macías y él decía que el mejor futbolista ecuatoriano para él es Jorge Bolaños. Yo respeto la posición de él, pero no comparto. La historia dice una cosa diferente. Vamos a seguir compartiendo con ustedes estas memorias de Polo. Y nos encontramos con los amigos de la época de Polo, los amigos que vibraron con él en la cancha. Empecemos con el primero, a ver qué nos dice. Lo recuerdo como el jugador más brillante que existió aquí en el Ecuador. Y por él fue un entrañable amigo que recuerdo y recordaré siempre con mucho cariño, porque gran parte de mi juventud, cuando yo llegué a jugar a Liga, tuve la suerte de compartir con Polo. Y es una persona que yo estimo y deseo lo mejor siempre para él, porque se lo merece. Y en la época precisamente, para recordar al Polo, porque este programa se trata del Polo Carrera. Es que es algo increíble, pero el Polo Carrera, previo a este campeonato de Copa Libertadores, lo requería Barcelona para partidos amistosos en Guayaquil. Y venían selecciones de otros países y equipos europeos a jugar a Guayaquil. Y el estadio prácticamente lo llenaba Polo Carrera, porque era tan brillante y en Guayaquil lo querían tanto que Barcelona lo llevaba prestado por Liga, porque eran partidos amistosos y el campeonato no estaba actualizado. Y ya le digo, el Polo iba, jugaba y llenaba los estadios. Por el espectáculo que era, no sé si tú lo viste jugar, pero toda la gente lo ha visto jugar. Y él estaba incluido para esta Copa Libertadores, porque estaba en Barcelona también, le había pedido a préstamo. Pero previo a la Copa Libertadores había tenido una lesión de meñiscos. Y lo llevaron inclusive recuperándose, posterior a la operación con la esperanza de que pueda jugar algún partido. Sí, precisamente. Estábamos en Guayaquil. Y íbamos a viajar para jugar en Chile, Paraguay y Uruguay. Pero para ir a Uruguay teníamos que hacer escala en Buenos Aires, en el aeropuerto de Seis, en Buenos Aires. Uno o dos días antes de la gira, me acuerdo por eso que, como tú me dices, chino, de etapa, recuerdos vividos de un amigo, ¿cómo me voy a olvidar? No puedo olvidarme. Él no conocía a mi familia, conocía a través mío, de lo que yo le contaba. Dos días antes de partir hacia la gira, me dice una tarde el polo flaco, dice, vamos hasta la calle Ipiales, acompáñame, vamos. Salir a caminar, a dar una vuelta. Cuando, con gran sorpresa veo, me dice, ¿qué te parece este radio? Un radio en ese tiempo grande, bonito, con casetera. Y le digo, ¿para qué quiere el radio este? ¿Cómo para escuchar música? Tenemos chagra para andar, para ir a un viaje, llevar un radio así y todo. Ah, no, así lo quiero comprar. En tal caso, compró radio, un bonito radio. Gran sorpresa y algo que, digamos, realmente no se puede olvidar, como yo te digo, chino, ¿no? Él sabía que me iban a esperar mis hermanos en el aeropuerto de Seiza, que hacíamos escala. Cuando se acercó a mi mamá, le presenté el radio que él había comprado, le regaló mi mamá, le dijo, a ella, este radio es para, le traigo para usted. Entonces, son cosas que me se pueden olvidar, ¿no? Íbamos a una sede social que tenía la UCAS, en la avenida Colón, y Juan Lormera, más o menos, no recuerdo, pero era de la Juan Lormera, Juan Lormera y Reina Victoria, por la mitad, en la Colón. Y había un señor argentino que administraba, que administraba eso, y se llamaba Alfredo Carabajal. Entonces, íbamos a ir a compartir, y otro compañero que estaba siempre con nosotros era Miguel Salazar. Y íbamos a entretenernos, hasta sanamente. Y en una oportunidad, un fin de semana, teníamos que jugar nosotros el domingo, y esto puede haber sido un sábado. Porque le cuento que, profesionalmente, el fútbol antes, rara vez nos concentraban. Dependía, como profesional, el criterio del cuidado de uno, y era muy personal. Ahora es más profesional el fútbol. Es mucho más serio, imagino, ¿no? Más responsabilidad. Se ha profesionalizado más el fútbol. Y eran las 10, 11 de la noche, y estábamos jugando. Y ganando, inclusive. Cuando yo le digo, vamos, ya son como las 10, 11 para... Me dicen, no te preocupes. Si juguemos hasta la 1 o 2 de la mañana, jugábamos contra el Auca, precisamente, un partido. Y yo, no te preocupes, quedate tranquilo hasta la 1 o las 2, que mañana, vos, pelota que agarra, o el que la agarra, me la da a mí, y no la agarra a nadie. Y realmente, chino, te digo que... Yo me quedé sorprendido. Porque al iniciar su partido, me dijo Alvaro, verás lo que te prometí anoche. Deme la pelota a mí, se acabó. Y realidad, hizo un partido extraordinario, agarró la pelota y... No lo agarró a nadie. De los 90, no puedo haber tenido 60, creo, hizo unos dos goles.